Está con nosotros Catuber Conada para hablar de las encuestas que se conocían en la pasada jornada, pero uno de los temas en específico, habíamos mencionado el relacionado al tratamiento del caso Zapata. Se ha hablado del tema económico, las políticas sociales, de la imagen del presidente como para llevar adelante la gestión, los 10 años de gestión del presidente Evo Morales, aprobación 56, 77% dependiendo de los parámetros. Sin embargo, también mostraba sobre la percepción de Bolivia ese dato y nos gustaría hablar con el analista que nos acompaña en esta oportunidad. Cato, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Gabriela. Bueno, es un gusto que nos acompañes. Tomando en cuenta esta introducción que realizaba, hay una lectura del caso Zapata. Se ha hablado de 10 años de gestión, estamos hablando de 10 años de gestión, se han visto importantes sin duda los logros, los avances y esto la población reconoce. Sí, pero aquello que ha mostrado en un proceso electoral que el movimiento socialismo nunca había tenido, como es una derrota indirectamente, o se lee de esta forma con la imagen del presidente, tuvo que ver necesariamente con el caso Zapata. Sí, sí, el caso Zapata, como se viene a llamar, fue una conspiración, o más bien una operación perfectamente calculada y diseñada a tres semanas del referéndum, precisamente para tener un impacto en la población, y especialmente en la población urbana y especialmente en la población del eje troncal, de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. Y bueno, pues así fue, pero hoy, agosto, unos cuantos meses después, y después de haberse de alguna manera ido desmontando todas las mentiras que se construyeron, la población comienza a reaccionar y esa encuesta de Mori, que por cierto no creo que sea nada sospechosa, de oficialista y demás, una encuestadora vinculada a Unitel, que la noche de las elecciones, además fue la encuestadora que más se acercó al resultado final, hoy te está diciendo que el 70% de la población de este país considera que... Se ha visto engañada, ¿no? Se ha visto engañada, que hubo una manipulación, y cuando les preguntan esa encuesta, si usted directamente se sintió engañado, manipulado, más del 50% de la población, más del porcentaje que votó por el no en el referéndum, o en este caso por el sí, más de ese porcentaje te dice que sí, que efectivamente que se sintió engañada, y que además hay una serie de medios a los que, como dice la encuesta, diversos voceros, analistas y demás han identificado como el cártel de la mentira, también un 53% de la población identifica a esos medios con la manipulación y con el engaño en el caso Zapata. Yo creo que realmente son datos que deben llevar a la reflexión. Exacto. ¿Por dónde viene la encuesta? Este porcentaje de 70 que se cree engañado con este caso, y me llama la atención aquello que alguna vez hablábamos, Gato, del poder que tienen los medios de comunicación y la guerra de cuarta generación. Realmente incide, y este es un ejemplo muy claro en política, que esto da, la fuerza que tiene, y cómo se puede manipular la información, de repente exagerar, y eso decían en las mismas encuestas, y hemos visto exagerada la información, que han notado que el gobierno también, y lo han reconocido, no estaban preparados para ello. Sí, yo creo que se necesita una reflexión seria prácticamente de todos los actores y agentes sociales y políticos de esta sociedad. Por un lado, los medios de comunicación estamos viendo que una operación que viene diseñada, y así se denunció, desde la Embajada de Estados Unidos, reuniones del encargado de negocios, Peter Brennan, con Carlos Valverde, inmediatamente antes de que este señor, porque creo que no se le puede llamar periodista, de que este señor lanzara estas acusaciones que se vienen vertebrando en el caso Zapata, pero inmediatamente un montón de medios que comienzan a replicar de manera absurda estas informaciones, y a magnificar algunos medios con un claro, ya conocemos su posición política y su claro carácter opositor, y la postura que tenían durante esas semanas del referéndum, pero otra serie de medios que igual, sin tener una postura, en este caso por el no, y por eso digo, creo que merece la pena un llamado a la reflexión, una serie de medios serios de este país, que repitieron, amplificaron, sin contrastar prácticamente, toda esta serie de mentiras, que además el tiempo, efectivamente, no solo el gobierno ha demostrado, no solo el legislativo lo ha demostrado, no solo los jueces lo han demostrado, la sentencia sobre el famoso menor o no niño, en este caso, no, estás hablando del ejecutivo, del legislativo, del poder judicial, pero es que ya la población misma te está diciendo que efectivamente se ha sentido engañada, se ha sentido manipulada, siendo cierto, y hay que reconocer, que esta conspiración logró su objetivo inmediato, que no era otro que hacer o impulsar la victoria, en este caso, del no, en el referéndum. Y ahí también creo que merece la pena hacer un llamado a la reflexión, al oficialismo, al gobierno que efectivamente ya ha reconocido que no estaba preparado, y que quizás la respuesta que se le dio durante esas semanas iniciales, o las tres semanas, entre las declaraciones de Carlos Valverde, en televisión, a inicios de febrero, y el 21 de febrero quizás no se respondió de la manera más adecuada. Por lo tanto, yo digo, creo que sí, hoy, cuando ya un poquito ha pasado todo esto, creo que sí que merece la pena una reflexión seria, pausada, pero sobre todo por parte de los medios. Por parte de los medios, qué es lo que hicieron, cómo se prestaron a este juego, cómo se prestaron a manipular a una sociedad que hoy en día, de manera madura, te dice, también de forma mayoritaria, que se sintió engañada. En su momento, si escuchábamos y pasábamos por la calle, en los restaurantes, me tocó, por eso doy este ejemplo, se sentía ahí el cansancio cuando se hablaba de este tema, la molestia y el aburrimiento de repente, y esto era percepción cuando uno está ahí en la calle comentando, por un lado, la población ya se sentía como que muy abrumada con este tema, porque las fuentes, ¿cuáles eran? ¿Cómo eran las fuentes? Era, dijo, la supuesta tía dice, pero un elemento de que te dé pruebas o que te haga simplemente parte contra parte, que resulta lo mínimo en este caso, creo que el tratamiento no fue el mejor, ¿no? No, no. Tendiendo en cuenta que las mismas redes sociales eran fuente de noticia. Sí, ese es otro elemento, ¿no? Cómo hoy en día estamos viviendo la degradación absoluta del ejercicio noble del periodismo, en el que ya las noticias no salen de fuentes contrastadas, sino muchas veces se generan en las redes sociales y los propios medios hacen una noticia a partir de una información que aparece, una información que es un rumor muchas veces, que aparece en los medios, en las redes sociales, perdón, ¿no? Pero en cualquier caso, como digo, ¿no? Yo creo que hoy en día si uno piensa y analiza ya y echa una mirada hacia atrás, creo que si algo ha quedado claro es la honestidad del presidente Evo Morales en todas las declaraciones que hizo. Por otro lado, el legislativo y la comisión de investigación ya demostró también que no hay ningún tipo de, no solo de tráfico de influencias, sino ningún tipo de irregularidad en los contratos de esta empresa china, Camse, y digo China porque también hay una intencionalidad política, en este caso, por parte de sectores de la oposición, de atacar precisamente a las empresas chinas, ¿no? Y a esta cada vez mayor presencia china en América Latina, pero también en Bolivia, ¿no? En Bolivia. Frente a quizás otros años anteriores, una época del neoliberalismo, donde la presencia de empresas estadounidenses, ¿no? Y quizás europeas era mucho mayor, también se ha demostrado una empresa que estaba además desde el gobierno de Carlos Mesa, estaba desde antes del gobierno del presidente Evo y que cuando ha cometido alguna irregularidad o más bien no ha cumplido con los términos de referencia, como el caso de Bulo Bulo, se le ha ejecutado la boleta y el gobierno no le ha temblado tampoco la mano, en este caso el ejecutivo, para ejecutar la boleta, ¿no? Y finalmente, como decía, los propios jueces también que han determinado que, bueno, que no había niño y que además se utilizó, ¿no? A un menor, una de las peores cosas probablemente, ¿no? Que se puedan hacer en política y en periodismo, utilizar a un menor precisamente para engañar a la población y para tratar además de golpear y erosionar la imagen, en este caso, del presidente Evo, ¿no? Entonces, como digo, ya pasó todo eso, ya nos hemos dado cuenta de todas las mentiras, pero ahora merita esta reflexión, ¿no? ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? Eso le decía, ¿qué nos queda después de ello, no? Bueno, pues lo que nos queda, mira, en primer lugar, una investigación judicial que todavía está en curso, hay una serie de personas procesadas por cometer presuntamente una serie de delitos, yo creo que es importante, ¿no? Dejar actuar a la fiscalía, por un lado, y bueno, a los jueces, por otro, que determinarán las sanciones que correspondan a una serie de personas que parece que han cometido una serie de delitos y quizás, sí, lo más importante es también esta reflexión en torno al periodismo, en torno al papel de los medios de comunicación, ¿no? Por otra serie de eventos que han sucedido después del referéndum, se ha discutido mucho, ¿no? Este tema de la libertad de expresión, de la ley de imprenta y demás, ¿no? Yo creo que el ejercicio del periodismo que es muy noble y al que no hay que presionar ni coaccionar políticamente, ¿no? Y hay que intentar que sea lo más libre y objetivo posible, tampoco puede, de alguna manera, amparar, por supuesto, ningún tipo de delito como el racismo, la xenofobia y otra serie de delitos, pero tampoco deberían parar la calumnia, la manipulación, ¿no? La tergiversación de los datos con una clara intencionalidad política. Y si lo hace, lo menos que podemos hacer es denunciarlo. Si hablamos de los receptores, y lo digo en este término, de las personas que siguen los medios de comunicación, ellos también han desarrollado, ¿no? No es una recepción pasiva, si lo decimos de esta forma, que es cierta, que en determinados momentos lo que se buscaba era simplemente un bombardeo de información, o sea, abrumar con la información, pero no creo que sea un público pasivo, si me dejo entender en este término. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad de la información donde podemos cruzar la misma y de repente hasta hacer esa comparación. O sea, yo sé que voy a ver determinada fuente y sé cuál es la incidencia política que tiene, o viceversa, al otro lado, ¿no? Sí, yo creo que vivimos en un mundo donde cada vez hay menos, más información, pero a la vez, en muchos casos, cada vez estamos más desinformados, ¿no? todos esos medios. Medios que construyen agendas mediáticas, medios que construyen matrices mediáticas con una clara intencionalidad política, ¿no? Vivimos en un mundo donde la mayor parte de los medios están en manos privadas, y están en manos privadas, en manos de empresas, incluso la mayor parte de los medios más importantes del mundo son definitarios, pierden dinero, pero se sostienen porque obviamente responden a una serie de intereses económicos y políticos, ¿no? Una serie de lobbies en cada país. Yo creo que es importante también, ¿no? Que en Bolivia seamos conscientes, ¿no? De a qué intereses responden también los medios de comunicación que no son en la mayor parte objetivos, ¿no? Y yo a un medio no le voy a pedir que no tome partido político, ¿no? Porque también tiene derecho a tener su posición política, su posición sobre temas económicos, su posición, por supuesto, sobre la gestión de un determinado gobierno, pero sí que le tengo que pedir objetividad, sí que le tengo que pedir que no manipule a la población, ¿no? Pero afortunadamente yo creo que en Bolivia hay una población bastante madura que como digo, ¿no? Esta encuesta de Mori, repito... Devela eso, ¿no? ¿Eh? Devela eso. Fíjate, el 70% de la población boliviana de los encuestados considera que hubo una manipulación de la información y cuando se le pregunta directamente si usted se sintió además manipulado y tergiversado, el 53% responde que sí, efectivamente. Una cifra sensiblemente superior incluso a la que votó en el referéndum por cualquiera de las dos opciones. Y todavía cuando le vuelven a preguntar por tercera vez, ¿no? La tercera de las preguntas, cuando le preguntan si identifica a ese llamado cártel de la mentira, ¿no? Con una serie determinada de medios, con esa manipulación del caso Zapata y con esa pérdida que tuvo en este caso el proceso de cambio o la opción por el sí en el referéndum, el 53% de nuevo, incluso, porcentaje superior a la gente que votó por el sí o por el no, en este caso te dice sí, efectivamente, este cártel de la mentira estuvo manipulando y estuvo mintiendo, ¿no? Entonces yo creo que son datos bien interesantes, ¿no? Para reflexionar. Claro, ya pasó todo aquí y estamos a cuántos meses, es importante tomar en cuenta esa reflexión. Y fíjate que estamos hablando de un referéndum que se perdió finalmente, la opción del sí perdió por 136 mil votos, ni más ni menos, no un porcentaje muy pequeño. Entonces, es decir, eso no debería ocultar jamás los propios probablemente errores que cometió la campaña por el sí, los déficits que tiene también el oficialismo, ¿no? Y las cosas que tiene que mejorar. En este caso de la campaña, porque en el caso de la gestión, esa misma encuesta de Mori, te está hablando de unos datos de gestión, todavía siguen colocando la imagen del presidente Evo y la gestión del presidente Evo con el 60 y algo por ciento de aprobación frente a la de la oposición que es ridícula, ¿no? Estamos, creo que en torno al 25 por ciento que la aprueban, ¿no? Entonces, sin ocultar los problemas, los déficits, las cosas por corregir, estamos hablando de que probablemente si no se llega a dar este caso de Zapata, si no se llega a dar esta manipulación de los medios, el resultado en el referéndum no hubiera sido otro, ¿no? Entonces, yo creo que es, realmente son resultados para reflexionar. Bueno, la historia, así muy rápida y breve también, Cato, sobre la situación en América. Estamos con lo de Dilma, también relacionado con medios y la manipulación argentina tuvo su incidencia en ese tipo de temas venezuelos, otro caso, ¿no? Fíjate, yo creo que podemos trazar una línea muy clara, obviamente, cada proceso tiene sus propias particularidades, ha avanzado más, ha avanzado menos, pero mira, en todos los golpes político-institucionales o de alguna manera más el clásico golpe duro, ¿no? Con presencia, digamos, militar, que ha habido en América Latina desde el año 2000, en todos ha habido dos elementos en común. Uno es la injerencia estadounidense y ahí podemos hablar desde el golpe de estado en Venezuela, el golpe de estado en Honduras, el golpe de estado en Paraguay donde la embajadora de Estados Unidos era la que después se fue a Brasil y ha estado hasta hace poquito provocando este golpe institucional, en todos ha habido una injerencia estadounidense y una grandísima manipulación mediática, lo vemos también desde Venezuela en el 2003 con una manipulación clara, ¿no? de las imágenes intentando enfrentar a manifestantes, etcétera, etcétera, lo vimos en Honduras donde más bien lo que pasó fue un apagón informativo, ¿no? donde el sector de Telesur no se sabía lo que estaba pasando, lo hemos visto en Paraguay, lo estamos viendo hoy en día claramente, ¿no? con lo que está pasando en Brasil donde una serie de diputados implicados, no es que digamos que son corruptos, es que están con causas pendentes por corrupción, están decidiendo frente a 54 millones de brasileiros, brasileiras que en este caso votaron por Dilma, ¿no? Yo creo que vivimos un momento extremadamente complejo en el continente, la ola ascendente, ¿no? en la que veníamos en los últimos 10, incluso 15 años, ¿no? que tuvo un pico probablemente de acumulación política, social en los años 2004, 2005, 2006 con la llegada de más gobiernos, entre ellos el de Evo Morales en Bolivia, yo creo que ha agarrado una cierta tonalidad descendente, ¿no? y ahí, bueno, pues lo que toca es también volver a acumular políticamente, ¿no? pero creo que es realmente grave y no debemos dejar de denunciar las cosas que están pasando en Argentina, creo que Argentina es el modelo, la derecha ganó en las urnas, obviamente también en una operación mediática extremadamente compleja, la derecha ganó en las urnas, pero creo que es un gran modelo también para ver lo que puede venir, ¿no? si aquí se produjese una restauración neoliberal como quiere la derecha en la oposición boliviana, ¿no? y el caso de Brasil que ya es más grave todavía porque ya ni siquiera quieren ganar en las urnas, en las urnas no han podido con Lula, no han podido con Dilma y entonces lo que han provocado es un golpe institucional, ¿no? si a eso le sumamos la situación que vive Venezuela también, ¿no? que vive bajo un asedio y ahora mismo en una crisis muy grande, ¿no? provocado por esta guerra económica pues tenemos un panorama muy complejo que se traduce en el Mercosur en los problemas que está habiendo en el Mercosur ahora, pero obviamente se va a traducir en una ralentización cuanto menos y sin por no decir casi parálisis de otros mecanismos de integración como la UNASUR o la SELAC, ¿no? entonces la SELAC donde no olvidemos Bolivia debía asumir en dos años la presidencia protémpore pero gracias a los vecinos chilenos que boicotearon y bloquearon pues no se va a poder producir esa presidencia protémpore por lo menos de momento, ¿no? mientras no se desbloquea esa situación. Entonces yo creo que es un momento complejo, ¿no? en el que de todas formas dentro de todo Bolivia no deja de ser prácticamente un oasis, ¿no? con sus problemas, con sus conflictos sociales como siempre, con obviamente ahora mismo una cierta crisis latinoamericana económica, ¿no? que también permea un poquito en Bolivia, ¿no? ya lo explicó el vicepresidente hace poco, estamos viniendo casi de unos precios del petróleo, ¿no? y del gas en este caso, de 100 el barril a bajar a 30 y subir un poquito ahora a 40 pero bueno, obviamente es una ralentización económica que se nota a pesar de todo Bolivia sigue creciendo a unos ritmos, ¿no? que son casi únicos en la región desde luego únicos en Sudamérica y dentro de todo como digo es un oasis. Cato, muchas gracias, ha sido un gusto. Bueno, gracias a vosotras.